¡Vamos! ¡Moviendo la cabeza! Estamos rotulones, vamos rotulones. Vamos rotulones. Estamos dietos para los sisminos más control вик所以 nos da como adição. ¡Suénate! ¡Suénate! Esa balada nos da... Está tan bien el bajo, suena así, suena así. La lucha para eléctrica suena así, suena así. La lucha para eléctrica suena así. La lucha para eléctrica suena así, suena así. La lucha para eléctrica suena así. La lucha para eléctrica. La lucha para eléctrica suena así. La lucha para eléctrica suena así. Eléctrica suena así. La lucha para 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 eléctrica suena así. ¡Ese es el mío! ¡Pero sí, pero no vendría! ¡Lo cantaría! ¡Ese es el mío! ¡Para! ¡Sigue estacionando con el grado! ¡Ese es el mío! ¡Pero sí, pero no vendría! ¡Pero sí, pero no vendría! ¡Ese es el mío! ¡No me estás te encantando! ¡Ves conmigo a sofrer! ¡Gracias! 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 Bueno, para tener que ir andando con nosotros, ¿eh? Dice así ¿Eh? Rica, fija, mira, tú puedes tener Con el chal de la barra, que vamos a hacer Rica, fija, mira, tú puedes tener Con esa ensalada que vamos a ir ¿Qué vieron, eh? Rica, fija, mira, tú puedes tener Con esa ensalada que vamos a ir Rica, fija, mira, tú puedes tener Con el chal de la barra, que vamos a ir Rica, fija, mira, tú puedes tener Con esa ensalada que vamos a ir Rica, fija, mira, tú puedes tener ¿Vale? ¿Vale?